Hola, buenas tardes Rubén, gente de Radio Universidad. Mi nombre es Alfredo Pescado Vélez, soy el coordinador de ACPUR, de la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally, de Rally Regional. Es para comentarles un poco de lo que está pasando con nuestro grupo. Antes de que todo esto de la cuarentena comenzara, la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally ya tenía su calendario deportivo con fechas y lugares, ya estaba todo completo para este año. Y por supuesto con lugares siempre, algunos nuevos que se suman. Así que, bueno, la primera fecha estaba programada para el mes de marzo en la ciudad de La Calera y una semana antes tuvimos que suspenderla. Todo esto del virus. Eso nos obligó, más bien decir, a replantear todo de nuevo para el día en que se pueda realizar el principio de una temporada que por lo visto será muy corta, distinta, atípica. Teníamos programado un certamen de nueva fecha que seguramente no se cumplirán por los tiempos y lo demás. La comisión de ACPUR, a pesar de no poder reunirse en persona, lo hacemos por home office, haciendo como tema principal la sanidad y la seguridad. todo lo que concierne a las medidas y precauciones que requiere esta pandemia que deberemos tomar al final de la cuarentena y la primera fecha que se realice este año. El equipo sanitario que nos protege en cada fecha está a cargo de Marcelo Juárez, que está trabajando arduamente y equipándose para hacer controles en los parques de asistencia, tanto para los participantes como para todo aquel que concurre y participa junto a pilotos, navegantes y mecánicos. En realidad no sabemos en qué momento se liberarán los espectáculos públicos, al aire libre, donde se reúnen muchas personas. ACPUR espera a la Federación de Automovilismo, que es la que determina y autoriza la realización de las fechas. Por el momento la consigna es quedarse en casa. Si por ahí ustedes escuchan de fondo unos pájaros es porque estamos haciendo la cuarentena en casa, esperando a que pase esto pronto y que no suceda nada malo. En nombre de la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally saludamos a toda la familia del Rally y les mandamos un abrazo grande a quedarse en casa. Gracias por permitirnos mandar este mensaje a todos. Un abrazo, Rubén.